Seúl, Corea del Norte anunció hoy que otorgará amnistía a aquellos condenados por crímenes contra el país y otras personas, con motivo de la celebración este año del 70º aniversario de la fundación del país asiático, que tendrá lugar en septiembre. Leer más, Papa Francisco participará en consulta de ley de amnistía Kim Jong-un. Foto, AP Leer más Trump y Putin celebran en Helsinki primera cumbre formal La amnistía será efectiva a partir del 1 de agosto, anunció por medio de la agencia estatal de noticias KCN a el régimen, cuyos órganos pertinentes tomarán medidas prácticas para ayudar a las personas liberadas a esta guerra. establecerse en la vida laboral normal, la Asamblea Popular Suprema, Parlamento, promulgó un decreto al respecto el 12 de julio, dijo KCNH, sin ofrecer más detalles sobre a cuántas personas atañe la amnistía, proteger la vida independiente y creadora de las masas populares y servir al pueblo con entera disposición al materializar. Cabalmente la idea de dar primacía a las masas populares, son, la demanda esencial del sistema socialista coreano y el invariable principio de las actividades estatales, señaló, foto, AFP Corea del Norte celebrará el 9 de septiembre el aniversario de la fundación del país, una efeméride que en los últimos años ha usado para reivindicar su arsenal nuclear y balístico y que se espera con gran expectación ante el giro diplomático tras el acercamiento del país con Corea del Sur y Estados Unidos tras sus cumbres. En esta nota, condenados Corea del Norte amnistía a crímenes pionian.